Música Saludos hermanos y hermanas de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo y del país. Hemos comenzado el mes de mayo, mes dedicado a María, la madre espiritual. Y también mes dedicado a las madres, celebramos el día de las madres al final de este mes. Queremos recordar a todos nuestros deberes con la madre. Queremos animar a todos a amar a la madre, a nuestra madre espiritual y a nuestra madre carnal. Queremos felicitar a todas las madres de nuestro país, a todas las madres que nos siguen a través de este canal. Felicitarle y bendecirle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Música Música